El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene COVID, pero ese es el menor de sus problemas. Luego de que ya el mundo digirió lo ocurrido el fin de semana con el intento de asesinato a Donald Trump, las miradas vuelven hacia él. Los demócratas, por un lado, no celebrarán una votación para designar formalmente a Biden como el candidato a la reelección, al menos hasta agosto, pero especialmente tras la queja de algunos que creían que el proceso se estaba adelantando para supuestamente evitar los llamados cada vez más fuertes de que mejor se hiciera a un lado. Y por otro lado, Joe Biden hizo ayer una declaración que rápidamente ocupó los titulares en línea al revelar cuál sería el único motivo por el que renunciaría a seguir contendiendo por otro periodo en la Casa Blanca. En una conversación con Ed Gordon en Bet News, dijo que solamente si le surgiera alguna condición médica, si los médicos le dijeran que tiene tal o cual problema. Así lo dijo. También aceptó que en el debate de hace casi un mes cometió un grave error con Trump, en el que incluso no pudo argumentar algunas de sus respuestas. Además, reveló que tiempo atrás no buscaba aspirar a un segundo mandato presidencial. En fin, hoy sí está aferrado a mantenerse en la carrera y en ese sentido, incluso una de sus jugadas para mantenerse atractivo frente a un genio del marketing político como lo es Trump es enfocar algunas de sus propuestas para la izquierda. Busca reforzar el apoyo progresista con nuevas y ambiciosas propuestas para borrar, por ejemplo, la deuda médica, limitar los aumentos de alquiler e imponer nuevas y hasta restricciones al Tribunal Supremo. Son gritos desesperados frente a un ruido que no cesa sobre su capacidad para ser competitivo. De acuerdo con este recuento que hace Bloomberg, su equipo de campaña ha inundado Washington de memorandos. A los legisladores, insistiendo en que seguiría en la carrera. A los donantes, prometiendo que sigue habiendo un camino viable. Y a los medios de comunicación, argumentando que la dinámica de la carrera no ha cambiado. Luego está lo que les platicaba respecto a que altos cargos demócratas consideraron, y luego abandonaron, un intento de formalizar su nominación antes de tiempo, mientras que algunos aliados señalaron el atentado contra Trump para argumentar que el partido no podía permitirse el caos de un cambio de candidatura. El propio Biden mantuvo una serie de llamadas y videoconferencias con miembros escépticos en el Capitolio. Pero la hemorragia no se ha detenido. Apenas este miércoles, Adam Schiff, el congresista de California que se convirtió en un nombre conocido durante la administración Trump y actual candidato al Senado de Estados Unidos, pidió a Biden que ya pase la antorcha. La gran expectativa en las semanas por venir es si aguantará o sucumbirá a la presión.